Salvador Castillo, presidente de la Asociación Agropecuaria de Esteli, manifestó que la falta de lluvia y la presencia de plagas dañaron la primera parte de los cultivos que se había sembrado en la de primera. La falta de lluvia afecta a cualquier tipo de producción que sea, porque para que nosotros podamos ver los resultados es indispensable siempre el agua. Y lo que hemos observado es que a la falta de agua hay mayor ataque de plaga y eso significa que el productor incurre en mayor cantidad de gastos. Y si nosotros analizamos que cada día el precio de los insumos están encareciendo, pues lógicamente que esto pone contra la pared al productor. Tanto los fungicidas como los abonos, los completos, las ureas, todas estas han servido de precio. Nosotros podemos comparar ahora un abono que anda casi en 1.150 córdobas, que antes costaba 850 córdobas y eso ha venido subiendo. Las ureas, totalmente, todos han subido. Entonces, nosotros no estamos jugando en el campo a una producción en que los costos cada día son más altos. Con una menor productividad significa realmente que vamos con las patas chimadas nosotros en el campo. Lo que estamos haciendo ahorita es tratar de recuperar cualquier cosa de lo que antes se sembró, pero ya los niveles de productividad y la recuperación de la inversión que nosotros hicimos en este ciclo de primera ya no la podemos ver. Castillo manifestó que en el departamento del norte también se registra un aumento del precio de la cajilla de tomates. En el verano, porque casi siempre el productor siembra en el verano, porque hay menos problemas que en la época de invierno, hay menos plaga. Sin embargo, hay una situación que se presentó y es que hubo una, aparte de que hubo producción, también hubo reducción mucho en la cuestión de la demanda y en ese momento los productores en el campo fue un desastre todo lo que vivió. Una caja, por ejemplo, de tomates de 50 libras en el campo se llegó a vender hasta 60, 80 córdobas y eso originaba muchas pérdidas, porque si nosotros analizamos el costo de producción de una caja de tomates promedio anda entre los 300 córdobas y los 350 córdobas. Sin embargo, la caja de tomates en el campo se vendía 60, 80 córdobas, lo que originaba una gran pérdida para el productor.